Muy buenas a todos chales y bienvenidos un vídeo más al canal O esta vez al canal, mejor dicho Bienvenidos chicos, como podéis ver en el título Hoy es mi cumpleaños, sí, hoy cumplo 17 años 1 de septiembre del 2000 es cuando nací Así que, bueno, me estoy haciendo algo viejillo Estoy bastante, bueno, estoy bastante contento Pues por estar cumpliendo ya cierta edad Ya que dentro de unos cuantos años voy a poder hacer cosas Precisamente dentro de un año Cosas que todavía no puedo Como sacarme el canal de conducir Y pues hacer muchísimas más cosas Bueno chicos, de fondo así hablan por encima Vamos a hablar un poquillo Luego ya volveremos un poquillo al tema de la partida Tenemos una partida de turpe equipos en Point du Hawk Con la PPSH en la venda del cargador ulti por guardos Estamos con fuego rápido Cargadores ampliados y ya se han fundado chicos Así que, bueno, que más deciros Hoy, como he dicho, pues es mi cumpleaños Estoy bastante, bastante contento por celebrarlo Ya que me he dicho antes, pues porque estamos acercándonos A una edad ya considerable Y bueno, últimamente con el canal no me ha apetecido subir vídeos Estaba de vacaciones El año pasado me preparé muchos vídeos Porque el año pasado había mucho, pero de mucho apoyo Con lo cual dije, la gente me apoya Yo voy a hacer vídeos, voy a sacrificarme Y tuvisteis vídeos durante todo el verano Me dejé preparados un montón de vídeos Y este verano pues me habéis visto muy breve, muy poquito ¿A qué se debe esto? Pues no noto una motivación súper extra en el canal No noto una motivación tampoco en lo que viene siendo el Call of Duty Así que para qué forzar algo si no... Si de momento, ahora mismo, actualmente no me trae satisfacción Si veo que el canal siga siendo apoyado Yo me esforzaré al máximo, como ya sabéis Lo dicho, sinceramente he perdido un poquillo la motivación No sé si es por el apoyo Por ejemplo, la última vez que el apoyo En el directo que hice, el apoyo que hubo Fue bastante, bastante bueno Después de este directo me quedé bastante, bastante satisfecho Con toda la gente que se había pasado Y fue, pues, un buen día Un buen día para el canal Ya que se pasaba bastante gente Pillé luego unas cuantas revoluciones más Y llegamos a los ciento y pico En menos de 24 horas Con lo cual estoy bastante, bastante contento Pero últimamente, como ya he dicho antes Suben vídeo que como lo veo yo Que como lo ven, dos personillas en casa, tío Así que, pues, paso de rayarme la cabeza Ya me estuve rayando un tiempo con todo esto Con lo cual, pues, para qué rayarme Sería adelante Ahora mismo, pues, hoy mismo he salido a hacer unos exámenes El examen de lengua, de recuperación Y, pues, bastante, bastante bien me ha salido Luego, el lunes tengo otro examen Así que, bueno, no está nada mal Estoy contento ahora mismo Sinceramente, ahora mejor Digamos que he tenido más tiempo para mí mismo He tenido más tiempo para mis amigos Que es algo que también necesitaba Y la verdad es que estoy bastante, bastante contento Luego, por ejemplo, volviendo al tema de mi cumpleaños Ha habido muchísima, pero había muchísima gente Que me ha felicitado La verdad que, pues, da gusto Ver que la gente cuando su cumpleaños te felicita Se acuerdan de ti Muchos a otros les salta la notificación del Skype Y te dicen felicidades Pero, bueno, no importa Lo importante ya para mí es que me feliciten Y ya me he regalado ni nada Por ejemplo, de regalos me he hecho Un auto yo regalado Una pantalla, un monitor Una pantalla, que es lo mismo Un teclado, una capturadora, un ratón Eso me lo he ganado yo Este verano Así que es algo que me lo he hecho yo para mí mismo Para mi disfrute Y soy feliz con esto Ahora mismo Tampoco necesito más La gente, por ejemplo Mi padre hermano Me ha regalado cosillas Ahora con los exámenes Me pueden regalar más cosillas Así que estoy bastante, bastante contento Estoy muy, pero que muy contento Por toda la gente que me haya felicitado Que, por ejemplo Hoy me he despertado Un mazo de notificaciones en Twitter En Skype, en Instagram En WhatsApp A toda la gente que me tiene Y la verdad es que Pues a mí al menos Me ha alegrado el día Empezado con un buen piel Con lo cual, pues, he tenido Buen ánimo Y he llegado el examen Ha salido también muy bien Así que hoy el día va Muy, pero que muy bien Por mi parte La verdad Estoy Por decirlo así Digamos que Tengo la sensación De que estoy flipando Por Por toda la gente De Twitter Que me ha hablado Que aunque no tengamos A lo mejor algún contacto Ya muy, pero que muy grande Pero que se hayan acordado Y que Toda la gente me haya felicitado La verdad es que Ha sido muy, pero que muy bonito Y bueno También Vamos a dejar esto yo Un poquito de lado De contar con mi vida Que a lo mejor No nos importará mucho Para la gente que vea el vídeo Que no sé si serán dos personas Que si serán tres Que si este vídeo Se me publica Y me salen tendencias No tengo ni idea Porque con este canal Yo no sé Que pasa Pero Está buggeo Bueno Volviendo un poco El tema de Call of Duty El Call of Duty Este año La Beta Me parece bastante Bastante chula Está bien La temática Que han adoptado En este juego La Segunda Guerra Mundial Una cosa que me pareció Bastante chula Sinceramente Desde mi punto de vista A mi me gusta La Segunda Guerra Mundial Estoy muy informado Si no lo sabíais Pues os lo voy a decir Hoy empezó La Segunda Guerra Mundial El 1 de septiembre De 1939 Y pues también Por decir así Hay un pequeño vínculo Porque mi hermano Cumple los años Cuando acaba La Segunda Guerra Mundial Así que Está bien 9 de mayo Pero si no lo sabíais Y bueno Que más deciros Este Call of Duty Me está gustando No tengo un hype Impresionante En plan Por estar jugando Todo el rato No sé si es Porque me estoy haciendo viejo Si es cosa del Call of Duty No sé que pasa Pero ya no tengo El mismo hype De jugar los Call of Duty Ya no tengo el mismo vicio Ahora mismo está haciendo Un video tan tranquilo Y no tengo Esa necesidad De ir corriendo Vamos a jugar a la vez No sé No sé No sé si es por mi culpa No sé si le falta algo Al Call of Duty No tengo ni idea No sé si es porque Llevo jugando Al Call of Duty Desde pequeñido Desde cuando tenía 10 años Y poquilla cosa más Ahí tenéis La baja la victoria La verdad Me hago una hinchada Bastante bastante grande La verdad No está nada mal Creo que está bastante bien Ahí tenéis Una Quasi-Hilicam Y lo dicho chicos Decidme nuestra opinión De la beta Por los comentarios Decidme que tal Os van las vacaciones Que ya se están acabando Pero vamos a disfrutarlas Al máximo Y disfrutar De todo lo que nos queda Y pues Vaya a parar de decir Y porque la verdad Es que aquí Una repetición Aquella cosa más Espero que os haya encantado Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima